Estamos en directo en el aire. Bienvenidos, bien hallados. Vamos a comenzar por fin la sesión de la tarde, el webinario. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, que es el broker de confianza quien patrocina estas sesiones. Y vamos a empezar hoy con un seminario interesante, cómo invertir a largo plazo, operar e invertir a largo plazo. Antes de nada, lo que vamos a hacer es, yo por lo menos, voy a entrar a mi Facebook personal y voy a compartir esta publicación para que la gente pueda entrar y pueda tener acceso a estos vídeos, a estos directos y pueda aprender algo también. Hay que compartir. Ya sabéis que esa es mi filosofía siempre. Compartir, compartir, compartir. Es gratuito, no cuesta nada, son 5 segundos y así entra la gente. ¿Vale? Sala abierta, ya está para las personas que les interese y les guste. Antes de saludar a mi familia, ¿vale? Antes de saludar a mi familia, voy a leer el aviso legal y de riesgo, ¿de acuerdo? Y ahora hablamos todos que es viernes y veo alguna carita sonriente, me la imagino. Aunque no lo vea, me la imagino. Vale, familia, vamos a ver. Primero de todo, ¿qué nos diferencia del resto? Que nosotros entendemos el riesgo, que trabajamos con riesgo, que sabemos que operar contratos por diferencia o Forex es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todas las personas. Solo para aquellas personas que comprendan y estén dispuestas a asumir esos riesgos financieros que hay involucrados a la hora de hacer trading, ¿vale? Tenéis que aceptar eso. Nunca hagáis una inversión con un dinero que si lo perdéis, altere vuestra calidad de vida y vuestra vida, ¿de acuerdo? Nunca. Siempre hacerlo con un dinero que no os fastidie si lo vais a perder. Es importante que lo entendáis eso, ¿vale? Aceptar el riesgo, comprenderlo y aceptarlo. Porque la información aquí presentada, además, no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿de acuerdo? Vale. Dicho esto, voy a saludar a mi familia. He visto entrar a Alejandro, a Gadi, Moisés, Rey, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Luis, Francisco, José, Angelito, todo el mundo. Alejandro. Good morning from Madrid. Propicios días. Eso es. Hola, José Manuel. Marcos. Vamos al fregao, dice Kiko. Venga, vamos al fregao. Vamos. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Mariano? Aprendo más aquí que en la escuela, dice Eduardo. La escuela de la vida, amigo mío. Buenas tardes, familia. Felipe, Mariano, Freddy. Buenas a todos, Alex. Por cierto, maestro, actualiza la foto del Pepe, que no pareces tú. Ja, ja, ja. Esta me la hice del PowerPoint. Me la hice hace tiempo ya en Londres. Hace mucho tiempo allí en una oficina que estábamos por allí. Y, bueno, a saber. Estaría muy feliz a ese día. Pero sí, ya la cambiaré. Ya la cambiaré. Antes de nada, Rey, ¿te importa que comparta la operación que has hecho antes? ¿Te gustaría que lo compartiera? Me gustaría compartirla para que la gente vea la operación que has hecho antes. Si no te importa, te pregunto primero. Y si me das el OK, la enseño un momento antes de que empecemos con la clase. Dime, sí, no, me da vergüenza, mejor no, lo que sea. Tú me dices. Porque tengo aquí esta operación. Sí, no tengo problema. Vale. Pues a los chicos y chicas de la sala y a los que nos ven en diferido y a la gente, de luego, pues quiero compartiros una operación... Hola, Angelito. No te preocupes. Para eso estoy. Cuando puedo, contesto. Quiero compartiros una operación de Rey que ha hecho hoy... que me encanta. Y, bueno, pues aquí está. Este es el gráfico de esta chica, Rey, que ha sido a los seminarios. Vemos el euro bajista, un Fibo. Ha entrado perfecto en el 382. Y ha salido perfecto ahí abajo en el mínimo. Vale. Ha seguido bajando. No pasa nada. Da igual. El caso es que ella haya hecho su dinerito. Encima, me ha dado las gracias. Que eso no hay de qué. O sea, yo no tengo... Mi objetivo es que todo el mundo le vaya bien. Pero estoy muy feliz de ver esto. 31 Pipos ha hecho esta señorita. Y estoy encantado de compartir el éxito y de que veáis que la gente hace buenas operaciones. Y que mi objetivo es que todo el mundo sea capaz de hacer eso. De ganar dinerito. ¿Vale? Y antes de empezar con el análisis de cómo invertir a largo plazo, euro dólar, dice Pérez. Vamos a ver lo que ha pasado hoy, ¿no? Os voy a poner un poquito los dientes largos, ¿no? Para que veáis lo que he hecho yo. ¿Qué he podido hacer yo? Rey. Rey, bueno, Rey ya lo sabe, ¿no? Ya sabéis aquí, Rey, lo que ha podido hacer. Es lo bueno de un sistema sencillo, claro, objetivo, que todos sabemos. Vosotros sabéis dónde está la entrada. O sea, enhorabuena. ¿Vale? Hay que felicitar también. Buen trabajo, Rey. Enhorabuena. Sigue así. Ya sabéis dónde está la entrada. Es lo bueno de esto, ¿no? Que no hay que darle muchas vueltas, ¿vale? El oro, ¿cómo está parado? Y ahora lo miramos, Angelito. Entonces, fijaros qué entrada, ¿no? Un riesgo mínimo y, bueno, pues qué decir. Yo he cogido esta. He sido bastante agresivo. Porque he entrado un poquito antes, la verdad. Esta es la de la libra. Esperad un momento. Aquí. La del euro. Yo he cogido la del euro también, Rey. Abundancia infinita, ¿vale? Le he sacado un buen beneficio. Y, bueno, le he hecho 50 puntos. Ahí aguanta un poquillo más, Rey. He entrado un poquito antes, porque he visto mucha debilidad. He sido agresivo, pero vamos, 350 euros, que no está mal. A la buchaca. Directo al banco. Y Poundólar. ¿Qué ha pasado en Poundólar? Lo mismo. Otra entrada de un FIBO. Esta era un poco más difícil, ¿vale? Había un FIBO aquí grande. Este 618 estaba ya más tocado. Pero había también una señal importante, una buena señal. Y otro cortito ahí desde arriba. 40 puntos. Pues otros 121. Pues ya está. Yo ya he hecho el día. ¿Vale? Y ahora a dar clase. Y ahora a estudiar. Y ahora a trabajar. Porque eso no significa que ganar un día no significa nada, ¿vale? Hay que ser consistente, ¿vale? Para Rey y para todos. Un día no significa absolutamente nada. Consistencia. Pero ¿por qué hago esto? Para que digáis, joder, si lo hago yo, si lo hace Rey, si lo hacen los chicos, yo también puedo hacerlo. ¿Vale? Es para eso. Para motivaros. Para que veáis que es real. Que hay un potencial real. Pero antes de llegar a eso, hay que pasar por otras etapas. De estudio, de trabajo, ¿vale? No lo hagáis directamente al mercado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál queréis la primera? Sobre invertir a largo plazo. ¿Cuál queréis la primera? ¿Cuál? ¿Cuál queréis que os dé primero? ¿La buena o la mala? La mala, dice Felipe. ¿La buena o la mala? A ver. La mala, ¿no? Vale. La mala. Os habéis puesto de acuerdo. Gadi dice que la mala siempre. La mala siempre. Alejandro también. Vale. Pues la mala de invertir a largo plazo es la siguiente. Requiere de muchísima paciencia. Esa es la noticia mala. ¿Vale? Y ahora, la buena, la buena, es que es lo mismo que invertir a corto plazo. Vale. Entonces, ya está hecho el seminario. Ya os podéis ir a casa. Se acabó la clase. ¿Vale? Es broma. A ver. Vamos a matizarlo. ¿Vale? La mala es que invertir a largo plazo requiere muchísima paciencia. Igual que invertir a corto plazo requiere mucha paciencia. Para esperar a tu entrada, para aguantar. Pero invertir a largo plazo requiere eso por 10. Requiere todavía mucha paciencia. Mucha más. Lo bueno es que es lo mismo que invertir a corto plazo con ciertos matices. Pero un gráfico es un gráfico es un gráfico. Da igual el marco temporal. Da igual el instrumento que veamos. Obviamente hay ciertos matices. Si yo me voy a mensual y cada barra es un mes, estamos hablando de unos marcos temporales de otras medidas de tiempo. Que van a requerir una... Eso es, Freddy. Ahora vamos a hablar de todas estas cosas. Que van a requerir un desarrollo de la operativa diferente. ¿Vale? Pero lo bueno, y eso os tiene que relajar. Es decir, que es lo mismo que invertir a corto plazo. Sobre todo en el tema del análisis técnico. En el análisis fundamental cambia un poco. ¿Vale? Freddy dice, en el largo plazo pueden pasar más cosas que alteren el mercado. Vale, esto es justo lo siguiente que vamos a ver. Realmente la presentación de hoy es muy... La vamos a hacer juntos. Porque ya tenéis experiencia y entre todos lo podemos hacer bien. Pros de invertir a largo plazo. Más libertad. Más tiempo. Porque así como requiere más paciencia, también requiere, es decir, menos tiempo pegado en los gráficos. Vale, eso es un pro a mi punto de vista. ¿Vale? Yo dejo la operación, hago una operación a largo plazo, la pongo, me voy y ya está. Y me espero un mes, una semana, tres meses, lo que sea. ¿Vale? Hablo de largo plazo. No estoy metiendo el medio plazo. Voy siempre a comparar entre largo plazo y corto plazo. Y de esa manera, luego el medio plazo va a ser lo mismo, pero equilibrado. Va a ser ni una ni otra, pero para que veáis los pros y los contras. Gracias por los likes. Yo también os quiero, ¿vale? Menos tiempo en los gráficos. Eso es bueno. ¿No? Porque claro, ya no hace falta que estés ahí todo el rato pegado a la pantalla. Eso para mí es bueno. Más libertad, más tiempo. El dinero trabaja por ti. Eso también me parece un buen motivo de invertir a largo plazo. Tú te vas a dormir, si tienes una posición buena, todos los días la cuentecita va a ir subiendo a tu favor. Y eso el dinero trabaja por ti más que en intradía. Porque en intradiario, sí, el dinero trabaja por ti, pero tienes que estar un poquito más encima de la operación. Tienes que hacer un poco más de gestión más activa. Y esto sería una gestión más pasiva, por así decirlo. ¿Vale? Lo vamos a poner en la misma. ¿Vale? Requiere una gestión más pasiva. Entonces, para la gente que tiene menos tiempo, es preferible invertir más a largo plazo. ¿Qué cosas buenas tiene además del Forex? Os voy a explicar por qué es bueno en el Forex para invertir a largo plazo. Es bueno. ¿Por qué? Porque en el Forex, y ahora hablaré de otros instrumentos, las tendencias suelen durar bastante tiempo. Eso es una realidad. ¿Sabéis por qué? Porque la mentalidad de los bancos centrales, la política de un banco central, no cambia de la noche a la mañana. No llega un día y te dice, ahora vamos a empezar política acomodaticia, imprimimos dinero, compramos bonos, queremos liquidez. Y al día siguiente te dice, no, ahora al revés. Ahora ya no imprimimos, ahora no invertimos en bonos, ahora va a ser al revés. No, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Hola Joaquín, el euro fantástico. Yo he terminado la semana perfecta, o sea, no necesito más. Estoy perfecto ya. Un día muy bueno. Y alguna persona en la sala más también. Entonces eso me hace todavía más feliz. ¿Vale? Ahora lo miramos. Entonces en el Forex las tendencias suelen durar bastante, porque los bancos centrales no cambian las políticas monetarias así. Y eso es bueno para nosotros. Pero claro, también tiene algunos contras, como todo en esta vida. La cara A y la cara B. Toda moneda tiene dos caras. ¿Qué contras puede tener entre todos? ¿Qué creéis que puede tener? Porque hay más contras a lo mejor, o más pros, que yo no he valorado. Voy a ir poniendo algunos contras. Se requiere algo más de capital si quieres hacer un buen retorno por tu dinero. Es decir, si tú tienes mil euros y quieres hacer un buen retorno, voy a euro dólar. Gráfico mensual, que es lo máximo que hay aquí. Cada barra es un mes. Si yo quiero hacer un buen retorno y tengo mil euros, supongamos que yo vamos a poner una operación sencilla, que ya ha pasado con anterioridad, a toro pasado, pero por el ejemplo del trading a largo plazo. Supongamos que nosotros tenemos una señal de breakout a largo plazo aquí, en la vela siguiente a la flecha roja, que hace una rotura al alza del 16.10, porque hemos identificado nuestro sistema, ahora hablaré por qué, una rotura, una tendencia. ¿Qué pasa? Que claro, yo ahí mi stop, pues a lo mejor mi stop tienen que ser 120 pips, ¿vale? O 100 pips. Por lo tanto, si yo pongo un stop de 100 pips, y tengo mil euros, y quiero arriesgar un 1%, esto tenéis que empezar a operar, a mentalizarlo así ya, ¿vale? Empezar a practicar estos números. Tengo mil dólares en la cuenta, mi stop son 100 pips, y quiero arriesgar un 1% de la cuenta. ¿Cuánto es un 1% de mil euros? Aparte, eso también está ahí, también hay que tenerlo en cuenta, pero los contras, dice aguantar la posición en contra, las correcciones, eso hay que hacerlo en intradía también, pero en largo plazo puede ser más cabroncete, perdonadme la expresión, porque son operaciones que has dejado mucho tiempo, y puedes estar de retroceso una semana, ¿no? Pero si yo tengo mil euros y quiero arriesgar un 1%, que serían 10 euros, ¿vale? Tendría que arriesgar 10 dólares, perdonad, para el cálculo, ¿vale? Tendrían que ser en dólares, para que sea perfecto. 10 dólares. Entonces, tengo que poner un stop de 100 pips, cada pip tiene que ser 0.10, ¿vale? Hello, Joseph, and welcome. Salam aleikum. Welcome, my friend. Anything you need, you tell me. Entonces, tendría que entrar con mil unidades. Tendría que entrar con mil unidades. Entonces, claro, aunque tenga mil euros, cada pip va a costarme, cada pip va a ser céntimos de dólar. Cada pip me va a costar 0.10 céntimos. Por lo tanto, aunque yo ahora vaya en positivo, 600 pips, por ejemplo, pues solo iría, ¿cuánto? 600 por 0.10. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Entonces, ese es el problema del largo plazo, que tienes que poner unos stops más grandes y puedes apostar y te hace meter menos capital, porque... Es decir, perdón, menos lote, menos apuesta, porque el stop más grande, ¿vale? Requiere de dejarle más espacio a la operación. Hello. ¿Vale? 0.01. Efectivamente, un micro lote, mil unidades. 0.01 sería, ¿vale? Mil unidades. Un lote son 100.000, que sería 1. 0.10 serían 10.000. Y 0.01, mil unidades, que sería 0.10 dólar per pip. ¿Vale? Entonces, ¿qué estás esperando, Angelito? ¿Qué has puesto antes? ¿Algo has pedido, Angelito? Y no sé lo que era, ¿qué has dicho? A ver. ¿Qué estás esperando? ¿Qué era? Un análisis de algo, ¿no? Bueno, me lo repites ahora, que se me ha ido. Entonces, esto es una de las cosas que también es un contra del largo plazo. Que se requiere algo más de capital. Es un pequeño contra del largo plazo. Nos va a costar más tiempo... Ver resultados, ¿vale? Y hacer interés compuesto. Esto también es importante. Porque hasta que gane una operación y luego saca el positivo, supongamos que es algo en beneficio, y hago los 600 pips, que serían 60 dólares, y ya pasaría a tener en mi cuenta 1.060. Ahora tendría 1.060 dólares. He ganado un 6%, que no está mal. En caso de que hubiéramos comparado aquí, salimos ahora con 600 pips. Acabo de hacer un 6% sobre mi retorno en el capital. Está muy bien, ¿de acuerdo? Eso estoy en gráfico mensual. Compré el 7 del año pasado, en verano, y he salido ahora. Es decir, en 6-7 meses, he hecho un 6%. Un 1% al mes, vamos a poner de media. ¿Vale? Que no se puede explicar así, porque cada mes cambia tu capital. Pero para que hagáis un valor, un cálculo de cuánto me da el banco, cuánto me da un fondo de inversión, está bien hacer un 6% en 6 meses. Está perfecto. ¿Vale? Arriba Carlos, dice Matías. Nuevamente, cierro el vídeo, que no puedo verlo, como siempre, un lujo escucharte. Gracias, Matías. Espero que lo veas luego, y cualquier cosa, ya sabes. Entonces, esta es una de las cosas que es un poco negativa, que nos va a costar más tiempo, ver resultados, el interés compuesto. Sin embargo, en intradía, si yo voy haciendo operaciones en intradía, y voy ganando una, voy a borrar. Eurodólar, por ejemplo, he ganado ya la primera de hoy. Si ahora meto otra, ya le meto más riesgo, porque acabo de ganar una. Tengo más señales, más ocurrencia de mis señales. Tengo mucha más ocurrencia de mis señales en intradía, y por lo tanto, el interés compuesto es más favorable. Es decir, puedo hacer más interés compuesto. Que es lo que yo quiero, ¿vale? Al final, haces más pips. Muy bien, también eso hay que tenerlo en cuenta. El swap y los overnight. Overnights, ¿vale? Es decir, cada noche que pasa, tienes que pagar un... Pero también tiene una cosa... Ahora lo miro, vale, era el oro. Ahora lo miro. También tiene una cosa buena también, que no vamos a pagar, vamos a pagar mucho menos spread. Entonces, claro, una cosa por la otra. Ahora, Julius, yo en intradía, cada vez que entro hoy, si hago 10 operaciones, vamos a poner que pago 0,5, que estoy siendo exagerado, porque... Pero bueno, 0,5 pips por operación, hago 10, es como si hubiera perdido 5 pips hoy, solo en comisiones. Que da igual, no es tampoco una cosa que digas, ¿vale? Pero son 5 pips. Pago más comisiones en intradía, porque estoy entrando y saliendo, pero en el largo plazo pago el swap y el overnight, ¿de acuerdo? Pago que todas las noches, dependiendo de la operación que yo tenga, me va a generar un costo o un beneficio, Julius, porque también puede generar un beneficio si estás a favor de la moneda que tiene el tipo de interés más alto. Vale. Lo que quiero que entendáis es que esto al final, y todavía no he terminado, es que al final la diferencia técnica no es muy diferente, porque técnicamente un gráfico es un gráfico, pero sí que tiene otras detalles, otros detalles, otras características que nos va a hacer una diferencia con el invertir a corto plazo. Depende de vuestra mentalidad. A mí me gusta el largo plazo, ¿vale? Y me parece interesante, efectivamente, los tipos de interés para saber el swap, ¿vale? Y luego ya cada broker tiene su overnight, cada broker tiene sus detalles, ¿vale? Pero, es decir, que no hay nada mejor ni peor, simplemente hay que entenderlo para luego poder elegir, tener ese conocimiento y poder elegir. Me gusta más a largo plazo, me gusta más a corto. José Manuel dice, para largo plazo mejor invertir en acciones y cobrar los dividendos, aunque se descuente en el precio. Pues sí, también se puede invertir en acciones, lo que pasa que, claro, ya tienes que empezar a seleccionar acciones. En el IBEX 35, pues hay 35, aunque luego creo que son solo 10 o 12 las que tienen un 40% del peso o menos, 10 tienen un 40, casi la mitad del peso de la ponderación, del IBEX, ¿vale? O sea, ya tienes otro problema luego, ¿cómo eliges? Tienes que hacer la selección del porfolio y con acciones eso se puede complicar, puede ser un problema, pero al menos tienes dividendos. Otro de los contras que tiene es que para aprender, pues tomáis menos decisiones, tardáis más porque tomáis menos decisiones, sobre todo para aprender al principio y os puede llevar más tiempo, os puede llevar más tiempo porque es más trabajo hasta que da resultado, pero bueno, por otro lado también os deja tiempo a meditar, a poner la operación, iros y dejarlo y trabajar la psicología en el día a día, perdonadme, ¿vale? Dice Eduardo, me quiero registrar en TIC1000, pero me pide elegir un regulador, soy de México, ¿cuál sería? Javier, un saludo. No sabría decirte, Eduardo, ahora mismo México, yo no sé si la FCA acepta México, si no deberías de elegir FSA de Seychelles, ¿vale? Seychelles. Me estáis pidiendo análisis y, bueno, lo vamos a, digamos, a mezclar con el tema del seminario. Voy a mirar primero el oro, que me lo ha pedido, ¿vale? José Javier me lo ha pedido Angelito y ahora miramos ese par. Vale, Eduardo, si tienes alguna pregunta, soporte arroba TIC1000.co.uk, te contestan en español, pero si seleccionas en la lista, te tiene que salir tu país con una u otra regulación. ¿Cómo veo el oro en una hora, Angelito? ¿Tú qué crees? Míralo tú mismo. Tú míralo y me dices. Estoy todos los días repitiendo lo mismo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Angelito? ¿Hacia dónde está la fuerza? ¿Dónde están los ganadores? ¿Dónde están los perdedores? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dolor? Tú me dices, Angelito, cómo lo ves, pero yo, desde luego, que lo veo bajista. Y voy a querer vender en una hora, por lo menos, me interesa. O no hacer nada, o vender. Por ahora no voy a hacer nada, ¿vale? No digo ahora que empecéis aquí a vender como locos. Poneros un sistema, poneros un plan, poneros una protección. Hacer vuestro análisis, ¿vale? Pero yo, para mí, comprar, digamos que no sería una opción hasta, por lo menos, que no recupere el 618 de este impulso bajista. Sería el 1317. Vale, entonces, oro. Vamos al oro. Invertir a largo plazo. Yo estoy en oro. ¿Qué pasa? Que digo, venga, mi análisis, ¿vale? El oro, en semanal, en mensual, lo miro en mensual, hago mi análisis, tiro un Fibonacci del mínimo al máximo, ¿vale? Esto no cambia. No cambia. Sigue igual que en el intradía. No cambia nada. Yo hago mi análisis técnico. Ahora hablaré del fundamental. Ahora te contesto porque eso está bien. Entonces, yo hago mi análisis, digo, vale, estuve en burbuja, hago la historia, ¿no? Me leo el libro, el libro, lo que ha pasado, la película, cae para abajo, no sé qué, hace un fail de hacer un mínimo, genial, hasta aquí. Me da igual lo que ponga aquí, que sea un minuto o un mes. No hay diferencia, porque un gráfico es un gráfico. Bueno, entonces, voy analizando, vale, tal, veo que aquí hay una resistencia interesante, os lo he dicho, el 1.352, ¿no? No se me olvida, creo. O el 72, sí, sí, sí. Este es un número que tengo en mente, 1.372 para largo plazo, que a mí, en mi sistema, si lo rompe al alza, me da una señal de compra a largo plazo. ¿Vale? Eso es, Pérez, buena recomendación. Dice, está muy bajista, se esperaría un retroceso. Yo es lo que haría. Eso es. Lo tiene perfecto. Yo ya sé que si rompe al alza, lo bueno de esto a largo plazo es que es un plan bueno. Tú te haces tu plan, si rompe al alza, fantástico. Bajo a semanal y sigo analizando. ¿Vale? ¿Qué pasa en semanal? Pues lo mismo, mínimos ascendentes. Estoy en el oro, ¿eh? Sigo en el oro. Mínimos ascendentes, aquí el precio se comprime un poco más. Favorecen compras, porque los mínimos son ascendentes, no cambiaría nada. Luego os daré un par de ideas y de estrategias interesantes para el largo plazo. Ya casi tatuado en la mente el oro. Exacto. Esos números que te aprendes, te los pones en la cabeza y sabes que ahí puede haber dinerito. También puede haber pérdida, ¿eh? ¿Sabes, Joaquín? O sea, hay que estar atento. El petróleo también, Julius. Cualquier instrumento que me dé una buena oportunidad y yo pueda operar en mi broker de confianza, que es TICMIL, lo voy a operar. El italiano, el canadiense, no sé si está aquí, el CAC 40, el Nikkei, África, Hong Kong, los bonos, el petróleo, el Bitcoin, lo que sea. Lo que fuere, que yo vea que es interesante. Ahora estamos hablando del oro. Entonces, ¿que queréis ser un poquito más activos a largo o medio plazo? Podéis decir, bueno, pues en vez de tan a largo plazo, yo voy a hacer medio plazo, swing trading, lo hago en diario. Uso una estrategia parecida, por ejemplo, en gráficos de diario y busco descuentos de FIBO en una semana, me salgo en 5 o 6 días. También está interesante, ¿vale? Ese tipo de trading, comprar baratito. Pero tenéis que poner los stops más grandes, simplemente, ¿vale? Joaquín dice, largo plazo por la tranquilidad. Mirando el gráfico, cada semana hay bastante, pero las acciones no tendrías que tener en cuenta también los fundamentales. Pregunta, ¿tendría más peso que el técnico? Exacto. Todos los temas de las empresas que saca un producto nuevo, que ha tenido muy malas ventas, que ha tenido muy malos resultados, ¿vale? Es una empresa, el gráfico se va a resentir mucho más. ¿Vale? Muy bien, Joaquín, eso está perfecto. Entonces, siempre podéis buscar un punto medio. Yo voy a exagerar entre muy largo plazo, semanal, diario, mensual y corto, intradía, 15 minutos, una hora. Vale. Hola, Abel, bienvenido. Entonces, una vez entendiendo los pros y contras, me tengo que preguntar, ¿vale? Pues mi personalidad es buena para esto, ¿estoy dispuesto a dejar operaciones en negativo a mi contra cuando me voy a dormir? Estoy dispuesto a irme a dormir y tener operaciones abiertas, duermo tranquilo con operaciones abiertas, no me importa estar en el mercado, me voy tranquilo, no va a alterar mi humor, no va a alterar mi vida. Eso es importante porque hay gente que le altera tener operaciones abiertas, ¿vale? Y eso tenéis que trabajar eso, ¿no? Tomas menos decisiones, o sea que tienes menos gestión activa y eso puede ser negativo en el sentido de que aprendes menos de psicología y de ejecución, pero también si tienes operaciones abiertas a largo plazo, también puedes trabajar esa psicología en el día a día, cuando te vas a dormir y tienes una operación abierta o cuando te hace el retroceso, ¿vale? Vamos a seguir poniendo ejemplos, ¿cómo haría yo mi operativa a largo plazo? Mi operativa a largo plazo en realidad es que no cambia mucho, es lo que os digo, que no hay que volverse loco. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, eso sí que no lo he puesto aquí, son los fundamentales. A largo plazo los fundamentales son un poquito más importantes, porque son, digamos, también el motor de una tendencia. Si yo tengo una tendencia clara, os pongo un ejemplo en el yen, ahora que dice Alex, por ejemplo, ahora antes de ver cómo estamos ahora, Alex, ¿vale? El yen japonés en el 2011, perdón, en el 2002-2001, el Banco de Japón dijo, el Banco of Japan dijo, oye, que el yen débil, que voy a vender yenes, ¿vale? Que lo sepáis, tienes al Banco de Japón detrás, ya tienes que tener el fundamental, ya sabes que el técnico no es tan importante. Sí, te va a dar la entrada, pero tú ya sabes que el Banco de Japón está contigo, sólo compras. Entonces tú intentas comprar, obviamente aquí es muy bonito, ya sabemos lo que ha pasado, es todo precioso y maravilloso, porque ya sabemos que ha subido. Pero teníamos el fundamental del Banco de Japón detrás. Por lo tanto, aquí podéis ver una entrada básica, ¿vale? Fundamental, eso. Impulso, hace el retroceso al 382, consigo una entrada. Tenéis que ser capaces, pongo el ejemplo, suponéis que entráis ahí, ya no tenéis que tocar nada. No tenéis que tocar nada, tenéis que esperar y tener una serie de reglas que os protejan. Y eso es complicado, porque probablemente aquí nos podría sacar, ¿vale? Vale, os voy a enseñar un sistema, Alex, súper sencillo de tendencia. Y ahora miramos el PoundGen. Ayer hablamos de introducción al análisis técnico, ¿cierto? Hablamos y dijimos que las tendencias son una serie de máximos y mínimos descendentes. Supongamos el mismo ejemplo del PoundGen, que yo ya tengo aquí una serie así, alcista, ¿no? Entonces yo ahora ya sé que me quiero subir al carro. Estoy en semanal, ya tengo mis máximos y mis mínimos ascendentes, y me quiero subir al carro. Tenemos tres opciones. Yo os lo he dejado muy clarito desde el primer momento. Tres opciones. ¿Qué tipos de entradas tengo? El Retest, el Breakout y la Trampa. ¿Vale? O sea, vamos, A, B, C. No me digáis que Tito Charlie no os lo pone fácil. ¿Vale? Donde entréis ya es otra cosa. Es decir, por ejemplo, aquí donde me gustaría entrar a mí, lo voy a marcar en blanco. Breakout alcista, mejor en amarillo, naranja, que se verá mejor. Breakout alcista, un Failure del mínimo. FIBO, es decir, rompe el mínimo una trampa y luego se da la vuelta. Entro ahí a la tendencia. ¿Vale? O un Retest. Me espero a que haga la rotura y después intento entrar aquí. Ni siquiera he metido los niveles de FIBO, que también, obviamente, aquí podría usar FIBO de una manera creativa. Rey lo sabe bien cómo lo hacemos. Ponemos aquí, por ejemplo, dos FIBOs contrarios, y cuando veo que lo rompe al alza, es una confirmación de que vamos para arriba. ¿Me entendéis, no? La cuestión es que esto no cambia. Esto me da igual que sea una hora, un gráfico de una hora, que sea un gráfico de una semana. No hay diferencia. Pero cuando yo voy a dejar mi operación abierta en un largo plazo, de tiempo amplio, eso ya sí que cambia. Porque ahí ya sí que tengo que tener en cuenta los fundamentales, el overnight, que tengo que tener un stop loss más grande, mi riesgo, la salida es más complicada. Porque ahora hemos hecho sólo el 50%, que es la entrada. Yo estoy dentro. Pero ahora para salir, ¿qué? ¿Cuándo salgo? Vale. Pues yo salgo cuando la tendencia cambie. ¿Cuándo cambia la tendencia? Lo expliqué ayer. Mientras el precio sigue haciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes, la tendencia es alcista. En el momento en el que haga, esto es un sistema sencillo, se puede programar, en el momento en el que el sistema, en el que saque un mínimo máximo y mínimo inferior a la anterior, la serie se ha roto. Esta sería la salida más agresiva y la segunda salida sería ya aquí también. Entonces yo aquí ya digo, vale, pues mi largo tengo que cerrar, por ejemplo, vamos a poner la agresiva, cerraría ahí y hubiera sacado una posición en positivo. Me ha costado mucho tiempo, me ha costado, me he dejado todo este beneficio arriba. Porque para los gráficos de tendencia, cuando estáis en tendencia alcista a vuestro favor, todo eso os lo vais a dejar fuera, no vais a cerrar en el máximo. Eso de cerrar ahí no sería un trading tendencial a largo plazo. Esto es para un trade de tendencia de largo plazo. ¿Vale? Entonces, en el mismo ejemplo del Pound Gen, supongamos que entramos aquí, me sacaría aquí de la tendencia, en este nivel, porque ha roto el mínimo y ya me empieza a dar señal de tendencia bajista. Y podría hacer un corto, luego se rompe al alza, tendría que darme la vuelta, sería una pérdida el corto. Perdería y podría darme una vuelta, un reversal. Vale, la gestión va a ser algo más difícil. Hola Jerónimo, ¿qué tal? Vale, ahora lo miro. Sí, el 618 que me dijiste el otro día. Vale, es que quiero que entendáis este tema de las tendencias, del largo plazo, de cómo operar así. ¿Qué pasa? Que no tengo por qué hacer trading tendencial. Vale, también en largo plazo puedo buscar un instrumento que esté muy en rango, que los hay, y decir, oye, pues mira, yo voy a buscar un instrumento, Carlos, me da igual lo que me digas, que esté, que no tire ni para arriba ni para abajo, que tenga la vuelta a la media como motivo de su ser, que no va a hacer más que estar todo el rato volviendo al medio, que cada vez que rompe, se baja al medio, rompe, se baja al medio, vuelve a la media, ¿vale? Está en rango, no hay una tendencia clara, está tonto, está sin dirección. Los fundamentales tampoco están claros, ni para arriba ni para abajo, y entonces tú, cada vez que sale ahí, pues tú le coges y le metes una a favor de que va a volver al medio. Haces un trading en una esta lateral, en rango, ¿vale? Un mercado lateral. También se puede hacer así, ya sean divisas, Forex o lo que sea, ¿eh? Da igual, divisas, CFDs, índices, opciones, futuros, etcétera, ¿vale? Opciones sobre Forex, lo que pasa es que con las opciones hay otras estrategias que son un poquito más complejas. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Entonces, si ya tenéis las tres entradas, ya sabéis leer el Price Action y ya entendéis eso, vamos a ver ejemplos de cómo se hace el trading a largo plazo, qué señales son buenas, qué maneras de gestionar el Stop Loss, cómo hacer una selección de porfolio, etcétera, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto, todo. Vamos a mirar lo que dice, por ejemplo, Alex, que ha dicho el PoundGen. Efectivamente, ahí desvelas parte de mi sistema. Dice, colocar entradas cada corrección de la tendencia. Se puede hacer perfectamente, ¿vale? PoundGen. Dice Alex que aquí en semanal, que hay un 618, a ver si lo localizo. ¿Eh? Has dicho el 618 en mensual. Vamos a mensual. Ah, sí, puede ser este, ¿no? Está súper lejos este Fibo. No sé cuál pusiste, me acuerdo que me lo dijiste. ¿Cómo lo hiciste? Ajá, creo que era este, ¿cierto? De este impulso alcista, que ya lo ha roto. Tiene un poquillo menos de validez para mí, Alex, este. Porque vemos que aquí ya fue atravesado con mucha fuerza y llegó hasta el origen del impulso. Es pura lógica, Freddy, claro. Barato y caro. Es que no hay más, Freddy, ya lo tienes. Lo que pasa es que barato y caro, pero en conceptos de marcos temporales, muy largos. Que no va a cambiar la percepción así. Que va a tardar un tiempo. También os vais a tener que entender otra cosa que os voy a explicar, que eso no lo hablé ayer, pero lo voy a explicar ahora. Y esto es importante que os lo tatuéis también, ¿eh? Vale. Para cambiar una tendencia existente, que ya está en su look, que ya existe, que vemos que es una tendencia que existe y que está ahí presente. Realmente, requiere, el mercado requiere mucho esfuerzo y tiempo, ¿eh? Una cantidad importante, mucho, porque bueno, mucho y poco es relativo, pero ¿me entendéis? Una cantidad importante de esfuerzo y de tiempo. La tendencia no va a cambiar así. En largo plazo, sobre todo, estaros atentos de esto, ¿vale, Freddy? Lo digo por... Ahora volvemos al Poundian. Lo digo porque esto... Mucha gente se ha quemado en el largo plazo con las tendencias. Tendencias, intentando pillar el máximo, el mínimo, cambiándose muy rápido. Una tendencia va a requerir bastante tiempo y esfuerzo en cambiar. Como aquí, por ejemplo, fijaros. Poundian a la baja en mensual, baja muchísimo. Y aquí está bastante tiempo abajo, ¿eh? Está bastante tiempo recargando las pilas, acumulando, hasta que por fin ya no hay nadie más vendido y ya por fin deciden hacer el impulso fuerte. No tengo ninguna creencia, Jerónimo, la verdad. No me gusta tener ningún tipo de creencia. Intento no tenerla. O sea, obviamente siempre me vienen a la mente y tu cerebro te juega malas pasadas. Creo que, pienso que, espero que... Pero la idea es intentar que sea el mercado el que te diga. Y no tener ninguna expectativa. Ayer, antes de ayer, puse un call del Dollar Cat. No sé si estará aquí el chico. Y me puse por la mañana 1,31. 1,30, muy probable. Puse 1,30. Con interrogación. Además, era un ejercicio y era algo para que la gente le diera el coco. Puse 1,30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Qué hay ahí en eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí en eso? ¿Por qué lo pongo así? Para que penséis. Y llega y me puso 1,32. Digo, bueno, vale. Sí, puede ser. No lo sé. Yo no hago predicciones. Pero primero, para llegar al 1,32, tendrá que romper el 1,30, ¿no? Ya veremos. El mercado es dinámico. Va cambiando. Efectivamente, Joaquín dice. Mucho dinero metido en la tendencia. Hace falta mucho dinero para cambiarla. Efectivamente. Por eso requiere un tiempo y un esfuerzo para cambiar esa percepción de los participantes. Vale. Volviendo al Pound Gen. Jerónimo, no sé si va a subir o bajar. No lo sé. Lo mejor para mi operativa y mi salud y estar tranquilo, mi salud como trader, es hacerme expectativas de una manera mecánica y lo más sencilla posible. Mientras estemos en gráfico... Ah, me he bajado una hora. Claro, no vale. Voy a semanal. Estoy en semanal y analizo. Supongamos que soy trader de largo plazo. Y estoy en semanal. Y me interesa Pound Gen. Lo primero que tengo que ver siempre es dónde está la serie de máximos y mínimos. ¿Es alcista? ¿Es bajista? ¿Es descendente? ¿Cómo está la serie? La serie está todavía ligeramente alcista. Vale. Entonces... Pero venimos con una gran bajada aquí de momento un bajista. Está este Fibo que ha dicho Alex que le gusta. Lo dejamos puesto. No me importa. Además coincide con estos máximos. Tiene algo de... El mercado lo ha respetado un poco. Lo da importancia. Yo me favorece venta, la verdad. Voy a ir un poquito contra tendencia. Y me gusta. Prefiero la venta. Porque ya veo que ha podido romper esta línea. Porque está el... La libra está débil. El yen está fuerte. Y voy a ir a la venta. Estoy en semanal. ¿Qué ventas puedo hacer aquí? Retroceso de Fibonacci. Ya lo ha dado. Ayer se quedó a 3 pips, 4 pips de la entrada. Vale. Somos realistas. No me he dado tiempo a entrar. Bajo otra vez. Subo a semanal. Y yo ¿dónde voy a entrar? Pues voy a entrar en el breakout del Fibo a la baja. Del 147. Pero como vi que ayer... Hace dos días lo hizo. Dos semanas. Y luego se dio la vuelta. No quiero repetir ese error. No quiero que me pase eso. Voy a coger el breakout del mínimo. ¿Vale? El breakout del mínimo. ¿Y cómo voy a gestionar yo mi stop loss luego en caso de que vaya a mi favor? Os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Y es que yo voy a ir moviendo mi stop loss en gráfico semanal. Esto es más para swing trading, medio plazo. Voy a ir moviéndolo a favor del semanal. ¿Vale? Lo voy a mover aquí para que se vea bien. Supongamos que yo entro a un breakout aquí. En esta zona del cuadrado azul. ¿Vale? Imaginaros. Yo entro ahí en el azul, en el cuadrado azul aquí abajo. Y empiezo a ir a mi favor. Y me espero. Stop loss debajo de la caja. Me espero. Una vez que cierra esta vela... Tendría que esperarme otra vela más. Otra semana más. A que vaya a mi favor. Una vez que cierre esa siguiente vela... Esa semana yo pongo mi stop debajo de esa vela semanal. Que sigue subiendo y cierra en positivo. Pongo mi stop debajo de esa vela... Perdonad. Ahí. De la siguiente vela. Que cierra en verde. Voy poniendo mi stop ahí. Voy subiendo mi stop ahí. Hasta que llega un momento que me saca aquí. Y haces una buena entrada y haces tus 1.400 pips. Que no está nada mal. No es nada desdeñable. 1.400 pips con un stop a lo mejor de 400-300 puntos. Es lo que digo. Estoy en gráfico semanal. Es un trade a largo plazo. Y estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. En un mes y pico hago 1.500 pips. Pipos. No está mal. 1.500 pips. Vale. No está mal. Julio dice... Hola, Carlos. ¿Cómo están? Excelente. Gracias por preguntar. Recién conectándome. ¿Ya pasaron el análisis del oro? Y dale. Con el orito. Julio. Sí. Un poco sí. A ver. Hoy no es sesión de análisis en realidad. ¿Vale? Julio. Estoy de broma. No me hagas caso. Simplemente que hoy es tendencias. Cómo operar a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿No vas cogiendo parciales en el ejemplo que has puesto? Dice para el pound yen. Pues eso ya depende de tu operativa. ¿Vale? Yo no te puedo poner la cabeza loca. Darte reglas. Ser creativos. Os estoy dando pequeñas ideas de cómo gestionar el stop. Pequeñas ideas de cómo hacer las entradas. Pequeñas ideas de cómo entrar. De cómo salir. Lo mismo que aplicáis en intradía. Lo podéis aplicar en largo plazo. Pero lo que tenéis que entender es que la tendencia va a requerir más esfuerzo y más tiempo en cambiar. Que los fundamentales es muy importante que los tengáis en cuenta. Que se requiere algo más de capital. Que los stops son más grandes. Que va a costar más tiempo ver resultados. ¿Vale? No voy a bajar a intradía. Gracias, Jorge. Es un poco introducción de largo plazo. O sea, luego yo obviamente, si desarrollamos este tema, yo hago ya hincapié en ciertos sistemas y en cómo operar a largo plazo. ¿Vale? Ahora, sinceramente. Gráficos limpios. Tendencias limpias. Sobre todo si yo quiero operar a largo plazo. ¿Vale? Acumular las monedas fuertes. En el caso de Forex. Y vender las monedas débiles. Eso está bien. Me gusta. Es una forma de hacerlo. Es decir, puedo comprar. En este ejemplo. Imaginaros. Compro Pound Yen. Euro Yen. Dólar Yen. Divido un poquito el riesgo entre todas. Y tengo un porfolio a favor de... En contra del Yen. ¿Vale? Pero... Julio, es una broma. No me hagas caso. Que estoy de broma. Ahora miramos el oro otra vez. No hay ningún problema. Acumular las monedas fuertes. Y vender las monedas débiles. ¿Vale? Entonces, esto es importante. También en largo plazo. Hacerte un porfolio bueno. Ya visteis los componentes de un sistema de trading. Que son cuatro. Selección del porfolio. Reglas de entrada. Reglas de salida. Y cuánto voy a arriesgar. Son esas cuatro componentes. Claro. Por eso lo digo, Joaquín. Exacto. Dice. Tranquilo, Carlos. Es mi opinión. Si estás mirando las operaciones. Los mercados. Que es lo que dicen los análisis. No te da tiempo a hacer toda la clase. Yo prefiero la información. A que se miren más entradas cuando el webinario es de formación. Efectivamente. Es de formación por la tarde. Por la mañana es más de análisis. El dólar hoy está fuerte, Julio. Por lo tanto, si vas a comprar oro, cuidado. No lo sé si me estoy explicando claro o no, Freddy. Hoy lo había traído un poco así de prueba. Pum. Te voy a soltar todo aquí. Y me alegra que me lo digas porque tenía mis dudas. Yo soy bastante crítico conmigo mismo y me meto mucha caña. Entonces digo, no sé. Hay veces que no me quedo satisfecho y me gustaría repetir ciertos conceptos. Ciertos webinarios. Dice que explicarse tan claro es complicado. Me quito el sombrero. No lo sé. Gracias. Son conceptos difíciles. Muchas gracias, Freddy. No sé qué decirte. Me hacéis grande vosotros. Pero hay que seguir trabajando. Siempre mejorando. Buscar gráficos limpios. Tendencias limpias. Acumular monedas fuertes. Vender las monedas débiles. Que nos vamos a los índices. Pues eso. Si yo voy a comprar índices que están tendenciales. Voy a querer comprar el índice más fuerte. Cambiar monedas por índices. Por instrumentos. Comprar los instrumentos fuertes y vender los instrumentos débiles. Aguantar a largo plazo. Ir a favor de los bancos centrales. Los bancos centrales son los que mueven el mercado Forex. A ver si nos enteramos ya. En una hora no. Bueno, porque incluso. Eso, pero quiero decir. El pound dollar hoy lleva calentándose un tiempo. Y hoy te hace la bajada. Pero el banco hoy no está haciendo trading. El banco central europeo no está haciendo trading aquí en intradía. Ya son los operadores. Pero, perdón. El banco de Inglaterra. Bank of England. Pero sí que el banco of England está atento del Brexit. Está atento de cómo están los balances. Cómo están las cuentas. Cómo está la inflación. Y va a mover el mercado. Va a meter capital de compra y de venta. Va a mover. Sí. Claro, Felipe. Otra cosa también. Y a veces os lo digo. Que os pido perdón. Porque hablo muy rápido. Me he visto yo vídeos míos. Y digo. Joder. Es que estás diciendo tantas cosas. Muy rápido. Que lo hago, Felipe. Para luego que se quede grabado. Que se quede la información ahí grabada. Y que los volváis a repetir. Porque luego los vuelves a repetir. Y te enteras de cosas que he dicho. Que no te ha dado tiempo a darte cuenta. Tenemos dos opciones. Puedo hablar así. Mucho más despacio. Más lento. Va a haber menos información. Y a lo mejor os enteráis mejor. O puedo hablar más rápido. Meter más información. Y luego lo vais a tener que volver a ver otra vez. ¿Vale? Como queráis. Bancos centrales. Ir a favor de los bancos centrales. Son los que manipulan la divisa. Las divisas. ¿Vale? Pues Eduardo pregunta. ¿Cómo saber cuándo entran los bancos centrales con dinero? Pues muy sencillo. Tienes que ir. Entrar a la página del Banco Central Europeo. Y estar atento. Es imposible. Ellos no te lo van a decir. ¿Vale? Pero. Es importante que entréis en las páginas web de los bancos centrales. ¿Por qué no? A ver a nuestro amigo Mario Draghi. Y decir. Vale. Esta gente. ¿Qué está haciendo ahora? Estadísticas. Política monetaria. Estrategia. A ver qué estrategia tienen. Amigo. ¿Lo tienen en español? Parece que sí. No. Aquí no. Bueno. Seguro que se puede buscar en español. Anda. Mira. Estabilidad del precio. ¿Qué es esto de la estabilidad del precio? ¿Qué me estás contando? Ah. Que quieres la inflación por debajo del 2. No. Ah. La estabilidad. Bueno. Ellos lo llaman Harmonized Index of Consumer Price. Se hacen un indicador propio. ¿Me entendéis? ¿No? Pero. Entras aquí. Y empiezas a leer lo que dicen los propios bancos. Info. Info. Felipe prefiere la info. Dame. Dame data. Dame data. Eduardo. Tienes que ver sobre todo los días que hay mucho volumen, mucha actividad, mucha... Que hay un cambio importante de tendencia o que hay una que sale Mario Draghi a dar una charla del Banco Central Europeo y ese día da una gran pauta de que el euro está muy débil y lo vamos a... Y queremos que eso es malo para la economía. Nunca te van a decir... Nunca te van a decir si van a comprar o a vender. Pero suelen decir... Por ejemplo, en el momento en el que estamos ahora, tienes que leer, digamos, un poquito entre líneas. Porque ahora hay un poquito de guerra comercial, entonces quieren monedas débiles, un poco para que tu mercado sea más competitivo fuera. Hay que estudiar esto, ¿vale? El tema que el análisis fundamental de un país, de una zona europea, es más difícil. Voy a buscar un punto medio entre información y velocidad, ¿vale? Entonces, vale, esto no te van a decir, Eduardo, buy, stop, vamos a comprar 80 millones, no te lo van a decir eso. Pero sí que puedes, cuando hacen los reportes, cuando hacen las reuniones, el euro está débil y eso está favoreciendo el crecimiento en la eurozona, tal... Pues ya te están diciendo que ellos, oye, que les gusta que esté el euro débil, que les gusta, que les favorece, que les parece bien. A veces es al revés, a veces dicen, el euro está débil y eso no está siendo bueno porque han bajado los salarios, los ingresos, etc. Vale, entonces estos son, digamos, un poco, tenéis que ver que para el banco central, cuando hace los reportes y las reuniones y las ruedas de prensa, dan pequeñas pistas, lo dicen, está muy fuerte la moneda y eso está siendo un poco negativo para él. Entonces ya sabes que ahí no le gusta que se ponga tan fuerte la moneda y que el banco va a ir contra tendencia, probablemente. Manuel dice, Carlos, lo haces muy bien, la velocidad de los vídeos los veo bien, yo soy muy novato y luego los tengo que ver dos veces más, pero estoy muy satisfecho. Yo creo que es mejor que lo comparta todo rápido, fuerte, os meta caña y luego lo revisáis. También depende del día, obviamente. Luego lo revisáis y así tenéis más información. Vale, está más comprimido, más calidad. Vale, entonces, estábamos con el pound yen, habíamos dicho. Ah, los índices, lo mismo, los índices, también. Vamos a los índices. Si yo quiero comprar índices, voy a comprar siempre el índice más fuerte. ¿Cómo lo hago yo? Ya sabéis que es sencillo. Vais a Finbiz, finbiz.com, ponéis futuros, ponéis índices y vamos a analizar por acción del precio, también por fundamentales, pero yo ya veo que el Nasdaq es el índice más fuerte de todos, porque ha hecho un nuevo máximo en 7000. ¡Olé! Ya sé que voy aquí al Nasdaq y digo, ¡ala, pero cómo está el Nasdaq! Pero qué fortaleza hay aquí, ¿no? Ya tengo que hacer mi selección de porfolio. ¿Me gusta comprar aquí? ¡Uf! A mí no me gusta mucho esa compra. Es mi estilo. Puede continuar y rebotar, ¿eh? Pero a mí no me gusta mucho esa compra. Ya sabéis que a mí me gustan los escontos, descuentos. Vale, ese es mi estilo de trading, porque a mí me gusta hacerlo así, no pasa nada. Entonces, digo, vale, no tengo posición. ¿Dónde me quiero subir yo al carro? Primero, definir mi tendencia. ¿Cómo es la tendencia? La tendencia es alcista, obvio. ¿Cómo me quiero yo subir al carro? Descuento. Vale, voy a poner un buy limit ahí, a lo mejor en 6800 y me olvido. Mi stop loss al otro lado del Fibo, mi riesgo 1%, mi salida arriba del todo, cada uno su sistema. Pero esto lo tenéis que tener escrito en papel, que os quepa en una página, en una hoja, un sistema a largo plazo. ¿Vale? Si sucede esto, hago esto. Si sucede esto, hago lo otro. Entonces, yo voy a comprar el IBEX 35, que está, mira cómo está el IBEX 35, que es el índice de España de las 35 empresas más grandes de mayor capitalización aquí en este país, en este maravilloso y precioso país. Lo digo de verdad, con sus gentes y su idiosincrasia. El IBEX 35, ¿voy a comprar yo IBEX 35? ¡No! Voy a comprar Nasdaq, porque es el índice más fuerte. Volvemos a lo mismo. Moneda fuerte, instrumento fuerte, acumular la fortaleza, vender la debilidad, ir a favor de esa tendencia, buscar gráficos limpios, etc. Luego, la ejecución, lo bueno que tiene en el largo plazo, es un pro, es que la ejecución es más sencilla, porque yo pongo mi orden, mis stop losses, y me olvido. Y eso es fantástico. Sin embargo, en intradía, si yo tengo que operar el Nasdaq en 15 minutos, por ejemplo, y estoy haciendo trading aquí en 15 minutos, esto es 15 minutos intradía, pues ya para ejecutar, eso, que si vendo por aquí, que si compro ahora, luego tengo que vender otra vez más arriba... Estás tomando muchas más decisiones. Estás haciendo micromanagement, estás tomando decisiones. Ahora entro, ahora salgo, ahora cuánto arriesgo, cuánto tal... Y eso va desgastando una cosa, que es muy importante, que no os lo he comentado todavía. Que es el capital mental. El capital mental es mucho más importante que el capital económico. ¿Vale? Es importante, pero este es más importante. Porque cuando el capital mental se agota, el capital monetario o económico vuela. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que tomar decisiones, el estrés nos trata a todos por igual. Somos humanos, ¿eh? No penséis que yo puedo... Cada persona puede aguantar un poquito más de estrés o menos. Pero tomar muchas decisiones de ejecución desgasta tu capital mental. Acabas cansado, porque estás tomando muchas decisiones. Y cada decisión que tomas tiene un resultado bueno, malo, etc. Cuando nos quedamos sin capital mental, el capital monetario, el capital dinerario, vuela. ¿Por qué no me lo tacha? Si lo estoy tachando. Quiero poner una... Hay que lo tache. Bueno, me entendéis, ¿no? Si el capital mental desaparece, el capital monetario vuela. Pero esto ya es psicología, ¿vale? Y si lo habéis leído por ahí, por algún sitio, esto también es más antiguo que el hambre. O sea, es muy antiguo esto. No es mío, ni de nadie. Es cultura popular de trading, ¿vale? Entonces, cuando hago intradía, es más desgaste. Tengo más desgaste. Cuando hago largo plazo, es menos desgaste porque tomo menos decisiones. Yo, con este seminario, lo que quiero hacer ver a la gente es que piense sobre si realmente el trading a largo plazo es vuestra cosa. Es vuestro tema que os pueda gustar, que os pueda atraer. O por el contrario, no. Y de esta forma, yo me puedo poner a analizar, dar análisis y tal a largo plazo, pero no era el tema. El tema es cómo hacerlo. Necesitas un poco más de capital, unas reglas, un buen sistema y mucha, mucha, mucha paciencia. Y sobre todo, estar atento también de las noticias a largo plazo. Lo bueno es que las tendencias duran mucho tiempo. En los mercados hay que buscar tendencias que duran mucho tiempo, porque requieren mucho esfuerzo y energía cambiar, y dinero cambiar esa tendencia, como bien ha dicho Joaquín. ¿Vale? Entonces, dudas, preguntas, sugerencias. Podemos hacer una parte 2, ¿entendéis? Y ya puedo daros más señales, más ideas, breakouts de la... ¿Os doy alguna idea? Las escribo, ¿vale? Que estoy hoy regalando. Regalador. Estoy compartiendo la vida. Mira, ¿no habéis pensado eso? De las barras. Breakout velas diarias, semanales. ¿Por qué no? Retests de máximos, de mínimos. Son ideas para largo plazo que son buenas. ¿Vale? Son buenas ideas. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más? Vuelta al medio, buscar mercados laterales. A roturas falsas. Os lo pongo en interrogación y os lo pongo en texto para que ni siquiera veamos un gráfico, para que vosotros mismos desarrolléis estos conceptos y tengáis pequeñas ideas de cómo empezar a armaros vuestros propios sistemas. Sí, la verdad es que una segunda parte me parece bien rey porque hemos tocado solo un poco la introducción, un poco los pros, los contras, un poquito no tanto técnico, sino más bien pros y contras, cómo analizar el gráfico, bajar diario, semanal, no bajar mucho, dejar correr, etc. Yo, personalmente, siempre miro también el largo plazo, aunque haga intradía, siempre estoy mirando el euro dólar en semanal, en diario, para saber dónde están situados los inversores a largo plazo. Vale, entonces yo creo que una segunda parte, me lo voy a apuntar aquí, vale, segunda parte de invertir a largo plazo, y ahí podríamos hablar un poquito más de más detalles, meternos más en sistema, meternos más en ejecución, en sistema, y analizar, buscar incluso operaciones. Búsqueda de operaciones a largo plazo, podría ser el título, ¿vale? Por supuesto, Julius, por supuesto, debes hacerlo, de hecho. Os voy a dar otro secreto, otro truco, otro consejo. ¿Sabéis cuáles son los mejores trades que yo he cogido en mi vida? Ahora, las mejores operaciones han sido esas operaciones que tenía un stop loss de intradía y un take profit de una tendencia semanal, ¿de acuerdo? De un take profit de una entrada, os voy a poner un ejemplo aquí, muy básico, ¿no? Pero, por ejemplo, en euro dólar veo un retest, pongo un stop de 30 pips, pero mis salidas son 600, 700, ¿vale? Esos son los mejores, donde hay confluencia de un sistema intradía y de un sistema a largo plazo, ¿eh? Os estoy dando ya muchas pistas, ¿eh? Claro que se pueden, claro que se puede hacer. ¿Qué pasa? Que ya para ahí tienes que ser también un poco más máquina, Julius, tienes que ser bueno, porque si ya empiezas a mezclar largo plazo, corto plazo, operaciones largas, cortas, no sé qué, te puedes volver loco rápido. Hay que tener cuidado, hay que hacerlo cuando ya sepas que eres bueno, que tu sistema es ganador y que veas que tienes esto ya un poquito bajo control. Es mejor centrarse en un marco temporal, sinceramente, al principio. Intradía, swing o largo plazo. ¿De acuerdo? Preguntas y respuestas, tengo 2-3 minutos. Por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Os ha gustado el seminario? Ha estado bien, ha sido un poco muy comprimido, mucho concepto, muchos detalles, pero haremos una segunda parte, ¿vale? Porque me ha gustado bastante el tema. Dice Rey, yo lo máximo que tuve abierta una operación fue de una semana. Pues ya es algo, ¿no? Podrías abrir una con un micro lote y haber gastado donde aguantas. También solo por decir, bueno, a ver si tengo paciencia, por ejercicio, pero no, no lo hagas, no me hagas caso. Sigue con tu sistema. Sigue lo que estás haciendo, Rey, está perfecto. No cambies. Sigue lo que estás haciendo. Eso está perfecto. Eso da dinero. Solo controla el riesgo y sé disciplinada y ya está. Hacer trading es simple, que no fácil. Vale, pues entonces, como veo que estamos ya muy tranquilitos, son las 5 de la tarde, es viernes y la semana ha sido buena y hemos terminado, voy a proceder a saludar a mi gran familia trader. Rey, Julius, Kiko, César, Pedro, Manuel, Joaquín, Felipe, Eduardo, Freddy, la gente que nos ven diferido también, les mando un abrazo, Jorge, Jerónimo, Julio, etcétera, 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 Edgar, etcétera, Alex, que no lo he dicho, Gergar, la gente que nos ven diferido, ¿vale? Angelito, Pérez, todas esas personas que nos ven también luego las grabaciones. Javier, ha sido un verdadero placer. Os deseo que tengáis un fin de semana excelente, disfrutar vuestro tiempo libre, ¿vale? Desconectar un poco también, que es bueno. Y el lunes a las 9 y media, café y mercados. Eduardo dice, ¿cuántas velas tomas en FIBO en cada tendencia? ¿Por qué no entras el lunes, Eduardo, y me lo preguntas el lunes, ¿vale? Por la mañana. Gracias, Jorge, un saludo, bendiciones, buen fin de Kiko, saludos, Pérez, buen fin de... Gracias, Rey, un abrazo fuerte, lo estás haciendo muy bien, buen trabajo. Gracias, José Javier, no me ha dado tiempo a mirar el osillén, criatura, lo siento. Para mí puede ser una buena señal de tendencia bajista, pero la señal no significa que yo vaya a entrar, ¿eh? Simplemente que puede dar una buena rotura ahí a la baja. Vale, José Javier, hablamos. No tienes que disculparte para nada, no has molestado en absoluto, ¿eh? Bueno, la pérdida es parte del negocio, ya lo sabes. Hay que perder con un control del riesgo y, aparte, siguiendo tu plan. Si has perdido siguiendo el plan, es el coste de hacer negocios. Gracias, José Javier, feliz fin de semana, Pérez también, Manuel, buen fin de... Benjamín, justo estoy cerrando, Benjamín, llegas para despedirse. Me puedes escribir, ¿vale? Otra cosa es que tenga un rato para contestarte. Cuando llegue el momento, te contestaré. Andrés, gracias. Un placer, estuvo padre, estuvo padrón. Pues me encanta, Andrés. Gracias. Un saludo, Benjamín. José Manuel también. Mariano, un abrazo, máquina. Más trucos en la chistera. Efectivamente, eso es. El caso es trabajar. Napo, gracias. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Salud, alegría, abundancia, disciplina. Vale, nos vemos el lunes a las 9 y media. Buen fin de semana. Chao, chao. Hasta pronto.